Adiós glúteos tristes con estos ejercicios para glúteos levantados desde casa y sin implementos. Empezaremos con... Tres zancadas estáticas hacia atrás. Aquí vamos a realizar tres series de 15 a 20 repeticiones por pierna. Vamos a bajar controlado mientras cogemos aire y subimos explosivo mientras expulsamos el aire. Obviamente hay que cambiar de pierna para trabajar. Cada 15 a 20 repeticiones que hagas de una pierna y de la otra hacen una serie. Son un total de tres series. Importante al momento de bajar que nuestra rodilla quede alineada con la punta de nuestros pies. Ambas apuntando justo hacia el frente. Y al momento de subir vamos a enfocar toda nuestra tensión en el glúteo. Que es justo donde se va a contraer en la parte final del movimiento. Intentar también voluntariamente apretar esa zona. Cogemos aire. También es importante o es interesante que hagamos una pausa de 1 a 2 segundos en la parte final del movimiento. Cuatro. Sentadillas pero ligeramente más abiertas del ancho de nuestros hombros. ¿Por qué? Para que al momento de subir enfaticemos no en levantar la cadera ni en levantar la espalda, sino en juntar las rodillas hacia adentro. De modo que se involucre mucho más el glúteo y por lo tanto haya una mayor activación y por ende un mayor desarrollo. Vamos a bajar controlado, subir explosivo. Como puedes darte cuenta al momento de subir voy a enfocarme en meter las rodillas. Enfócate en ese movimiento, meter las rodillas, baja controlado. Vamos a realizar 3 series de 15 a 20 repeticiones. Que tus rodillas no se vayan hacia adentro, sino que estén siempre alineadas con la punta de tus pies. De igual modo, nuestra espalda debe ir recta y alineada con mi cabeza. No voy a bajar aquí, tampoco aquí. Y por último vamos a realizar unas sentadillas con salto. Para quienes no puedan realizarlas con salto por problemas de rodillas, no hay problema. Pueden realizar las sentadillas clásicas. Importante, al momento de bajar cogemos aire y al momento de subir expulsamos. Tanto si lo hacemos con salto. Vamos a realizar aquí 3 series de 15 a 20 saltos o 15 a 20 repeticiones si hacemos las sentadillas normales. Es importante tener en cuenta que esta rutina podemos realizarla tanto sin peso como también con peso si ya tenemos un nivel ligeramente superior o un nivel intermedio. Podemos realizarla con una mochila, con mancuernas, con barra o también con botellas con agua. Y lo recomendable sería realizar esta rutina de 2 a 3 veces por semana, dejando 1 a 2 días de descanso entre sesión y sesión. Esto fue Cruces Fitness. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima, mis Warriors.